Hola y bienvenido a este canal de cocina. La receta que voy a preparar hoy es arroz al horno. Es un plato típico valenciano. Está buenísimo. Os lo aconsejo. A mí me lo enseñó un familiar mío que vive en Valencia, lleva ya muchísimos años, y lo hacía ella. Se la habían enseñado una amiga suya de allí. Y cuando lo probé, me encantó. Es muy fácil, es muy ligero, y de verdad, yo lo aconsejo que lo probé. Bueno, pues vamos con los ingredientes y nos ponemos a prepararlos. Bueno, pues ingredientes que vamos a necesitar. Yo, en este caso, voy a poner medio kilo de costillas de cerdo en trozo, 300 gramos de pechuga de pollo. Se puede hacer también con longaniza y con panceta. Yo lo voy a poner así. Eso ya, a cada uno le ponéis la carne que ustedes más os guste. Son 500 gramos, como he dicho, de costillas, y 300 de pechuga en trozos. Dos patatas, tres tomates rallados, una cabeza de ajo, tres dientes de ajo aparte, azafrán y nebra, un buen tomate, para ahora después cortarlo en rodajas, pimentón dulce de la vera, un bote de garbanzos, de los que vienen ya en remojo. Yo voy a poner una bolsilla. Se le pueden poner las que ustedes queráis. Tres, cuatro, las que queráis. Yo le voy a poner una. Sal, aceite de oliva y dos tazas de arroz bomba del redondo. Luego tenemos que poner el doble, o sea, si yo he puesto dos tazas de arroz, tengo que poner cuatro tazas de caldo. Luego se puede hacer también, sofreímos la carne y en el agua que vamos a necesitar echamos la carne ya sofrita. Pero yo le voy a poner caldo de cocido. En este caso, como he puesto dos tazas de arroz, pues he puesto cuatro tazas de caldo. Eso ya a vuestro gusto. Como yo digo, cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, pues en una sartén amplia vamos a poner el aceite para sofreír lo que es las costillas y la pechuga. Y añadimos también lo que es la cabeza de ajo entera. La limpiamos todo lo posible y la ponemos entera. A la carne le he puesto la sal y ahora vamos a esperar a que se dore un poquito. Mientras estamos dorando la carne, he puesto a calentar lo que es el caldo y he sacado un poquito de caldo para que está caliente para poner un poquito de asafrán en hidro. Añadimos un poquito de caldo para que vaya hidratándose y lo reservamos. Ya que tenemos la carne doradita, lo sacamos, escurrimos y lo ponemos en el caldo. Y la cebolla, perdón, la cabeza de ajo la vamos a reservar. Ya he puesto la carne en el caldo y voy a añadir el caldo que he sacado con la hebra de azafrán y lo voy a tener unos 15 minutos cosiendo. Ahora pelamos, lavamos las patatas y las partimos que no sean muy finas. Yo las voy a freír en dos tandas para que se nos queden hechas pero no se nos queden crudas por dentro. En el mismo aceite que hemos hecho la carne. Añadimos los ingredientes de ajo para freír lo que es las patatas. Bueno, una vez que hemos dorado las patatas, las sacamos y ponemos la otra tanda de patatas. Ahora, en el mismo aceite que nos queda en la sartén de haber frito lo que es las patatas, vamos a poner los tres tomates rallados con mucho cuidado que no los tenemos. Añadimos, añadimos un poquito de sal y ahora vamos a sofreírlo. Ya que tenemos el tomate hecho, apartamos, cortamos el fuego y le voy a añadir una cucharadita de pimentón de la vera. Una cucharadita de la de postre. Movemos para que no se nos queme, como ya está apartado. Y le vamos a añadir lo que es el arroz. Para que vaya cogiendo el sabor del sofrito del tomate y el pimentón. Lo añadimos con el fuego apagado. Movemos bien. Añadimos los garbanzos al arroz que tenemos en la sartén. Y también lo vamos a ir moviendo. Y ahora lo vamos a poner, yo lo voy a poner en una cazuela de una fuente de barro o una fuente de horno si no tenéis de barro. Vamos a ponerlo. Bueno, pues ya he puesto en la fuente, ahora voy a sacar lo que es la carne. La voy a poner en la fuente también. Añadimos el cardo. Lo mezclamos. Y ahora la cabeza de ajo que teníamos reservada la voy a poner en medio. Ponemos las patatas que ya también teníamos reservadas en lo alto. La morcilla se le puede pasar un poco por la sartén. Yo la voy a dejar tal cual. No la voy a pasar por la sartén, pero eso, sofreírla un poquito. Eso ya a vuestro gusto. Pongo la morcilla. Y ahora he cortado, como es muy grande el tomate, unas rodajas de tomate. Y se los voy a poner también encima. Bueno, pues ya que tenemos el tomate puesto, que es lo último, el horno tiene que estar precalentado a 200 grados, encendido arriba y abajo. La bandeja del horno hay que ponerla abajo. Voy a meterlo ya. Y aproximadamente unos 30 minutos. Eso va a depender también de cada horno. Vamos mirando que si se nos queda con poco caldo y vemos que el arroz está un poquito entero, pues lo tapamos. Lo dejamos unos 5 minutillos más y lo tapamos con papel de aluminio. Bueno, pues acabo de sacarlo del horno. Lo he tenido 30 minutos. Y mirad como ha quedado. Una delicia. Bueno, pues ya tengo terminado este plato, que os lo aconsejo. Está buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo dedico a Valencia, a los valencianos, porque este plato es típico de allí, de Valencia, parte de Castellón. También lo probéis. Buenísimo. Bueno, pues espero que os guste. Cuando veáis el vídeo, le dais a Me Gusta. Suscribirse si no estáis suscritos. Le dais a la campanita y os avisará cuando salga un nuevo vídeo. Gracias a todos por ayudarme y por ser como soy. Un besazo muy grande y toca probar. Por ustedes. Está buenísimo. Pero bueno. Bueno. Os lo aconsejo. Que lo probéis. Está divino. Y el olorcito que tiene. Bueno, pues cuidarse. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!